El guerrero Elías Montalvo eliminó a Cristian Domínguez del artista del año luego de que ambos cayeran en sentencia a la gala pasada. El tiktoker pudo vencer en votación al cantante gracias al respaldo del público. Recordemos que en la gala de estreno, Elías y Cristian fueron los primeros sentenciados de la noche y uno de ellos corría riesgo de quedar fuera de la competencia. Elías Montalvo se presentó en el artista del año interpretando el tema Hawaii de Maluma pero en versión salsa. El tiktoker buscaba salir de sentencia en el reality frente a Cristian. Recordemos que Esto es Guerra le hizo promoción todos los días a Elías Montalvo para que la gente lo apoye y voten por él. Gisela Balcarcel viene recibiendo cientos de críticas por la modalidad de votos ya que el jurado estaría por gusto. Cristian Domínguez agradeció a Gisela por la oportunidad y se despidió del artista del año en su segunda gala. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break. ¡Suscríbete!